Ayer fuiste clave de mi pecho, florecita de mi inclusión Ayer fuiste clave de mi pecho, florecita de mi ilusión Hoy solo eres un clave marchito, dime amorcito que te ha sucedido Veo en tus ojos la triste angustia Hoy solo eres un clave marchito, dime amorcito que te ha sucedido Veo en tus ojos la triste angustia Seguramente estarás pagando lo que has hecho con mi corazón Seguramente estarás pagando lo que has hecho con mi corazón Así es el mundo en el cual vivimos, ingratitudes siempre se pagan Las vanidades nunca perduran Así es el mundo en el cual vivimos, ingratitudes siempre se pagan Las vanidades nunca perduran Vamos por Chumbivilcas, Rufino Guamaní Castro ¡Gracias! 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 Los dos unidos como dos palomas formaremos nuestro dulce hogar donde todo será felicidad Los dos unidos como dos palomas formaremos nuestro dulce hogar donde todo será felicidad Florecita Florecita Ay, no marchites Siempre serás clave de mi pecho Florecita Ay, no marchites Siempre serás clave de mi pecho ¡Gracias! 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 Florecita 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 Florecita